En la presentación oficial del Premio Estatal Almerito Juvenil 2014, se informó que queda abierto el periodo de registro hasta el 11 de julio del año en curso. Este galardón representa la distinción más importante que el Gobierno del Estado de Michoacán otorga cada año a los jóvenes que se destaquen en los diferentes ámbitos. La idea es que los jóvenes puedan presentar, no proyectos, sino ya su currículum, su trabajo desarrollado. El Premio Almerito Juvenil 2014 será otorgado en nueve diferentes áreas. Entonces las decisiones son las siguientes, las voy a mencionar en orden. Mérito académico, promoción de los derechos y culturas indígenas, ciencia y tecnología, fomento a la organización y participación democrática, equidad de género, desarrollo económico, expresión artística y protección al medio ambiente. El Gobierno del Estado reconocerá públicamente el próximo 13 de septiembre los logros, talentos, aportaciones y compromisos sociales de las y los jóvenes michoacanos con edades comprometidas entre los 15 y 29 años de edad. Cada una de estas distinciones se valoran dos categorías. La categoría A para jóvenes de los 15 a los 20 años de edad. La categoría B para jóvenes de los 21 a los 29 años de edad. Esto para cubrir con el límite donde legalmente se es joven. A este premio se destinará el equivalente a 750 salarios mínimos, que equivale a 47.827 pesos. Van a corresponder a 47.827 pesos con 50 centavos. Obviamente esta cantidad va cambiando cada año porque está atrasada en salarios mínimos y se otorga a 18 jóvenes o grupos de jóvenes destacados. Para esta edición se espera contar con más de 500 participantes. Este año pues cuando estamos a la búsqueda esperamos una mejor discusión todavía y esperamos alcanzar a unos 500 jóvenes participantes. Como ejemplo y estimulo entre sus contemporáneos, se espera que se motiven más personas en participar en este galardón. Con información de Andrea Fernández, Informa Coasar TV.